para el partido que comienza dentro de seis minutos aproximadamente. El portero es el número uno, Marios Ben. Los defensores son el dos, Hugo Tavilo. El cuatro, Claudio Tello. Tres, Eduardo Gómez. Cinco, Héctor Puebla. Los volantes, el seis, Armando Alarcón. Ocho, Jorge García. Diez, Marcelo Troviani. Y el once, Juanco Barrubias. Y los delanteros son el siete, Jorge Muñoz. Y el nueve, Raúl Espíndola. Esa es la formación titular del equipo de Calama, dirigido técnicamente, como ya lo dijimos, por Miguel Hermosilla. Arturo Salá manda a la cancha al siguiente contingente. El número uno, el portero, Daniel Morón. Los defensas, el catorce, Rubén Espinosa. El cinco, Hugo González. Tres, Lizardo Garrido. Quince, Eduardo Vilches. Los volantes son el seis, Jaime Pizarro. El número siete, Raúl Ormeño. El dieciocho, Juan Soto. Y el número once, Marcelo Bartichotto. Los delanteros son el diecisiete, Sergio Salgado. Y el nueve, Ricardo Dabroski. Son las formaciones, entonces, de Cobreloa y Colo Colo para este encuentro, el penúltimo del grupo uno en Copa Libertadores. Hacia la derecha de su pantalla, señora, señor, cargará el equipo de Colo Colo, es decir, hacia el sur. Y está jugando Raúl Ormeño. Relojes en funcionamiento. Cobarrubias. Al frente ormeño. El argentino Espíndola. Profundo Espíndola. Veinte metros Espíndola. A ver quién va a servir. Es Pizarro. Hay cerca de cuarenta metros. Tranquilamente. Treinta y cinco, ¿no es verdad? Pizarro. Era interesante el derechazo de Pizarro. Tira a esquina. La arrozó, claro que sí, Michael. Vean desde qué distancia tira Pizarro. La pelota en ese aire, vuela mucho. La notió bien. Os ve. Estamos en directo con el partido de Copa Libertadores. Ahí está Marcelo Troviani. Qué maravilla. Qué maravilla lo de Troviani. El señor fútbol. Ese gol hay que gritarlo, Marcelo. Porque fue demasiado hermoso. Marcelo Troviani. El uno a cero para Cobreloa sobre Colo Colo. Este gol se grita en Calama y también en Asunción. Uno a cero. Marcelo Troviani. A los veintidós minutos. Una jugada de fantasía sobre la marca de Rubén Espinosa. Absolutamente parado queda Morón. En la raya del área, 16 metros. Amortigua bien el centro largo. Chicho García. Baja con el pecho. En la raya, 16 metros. Mira solo Morón. No la deja golpear en el piso. De aire le da con perfección Troviani. Y usted tiene razón. El señor fútbol clava un golazo impresionante para tranquilidad de Cobreloa y angustias de Colo Colo. La marca de Puebla. Sin dificultades. ¿Os ven? ¿Cómo se enredó frente a la bronca? Ahí están dos hombres que sufren una barbaridad en estos momentos. Está Cobarrubias. Está Troviani ahora. Miró Tavilo. Y no se hizo complicar más, más rápido. Dijo, esto mejor se termina. Me voy tranquilito a los vestuarios. Y así entonces ha concluido la primera parte en Calama. Partido válido por Copa Libertadores. A los 21 minutos, Troviani anotó el único gol de esta etapa, ganando Cobreloa a Colo Colo por un tanto a cero. Ya hizo un cambio Colo Colo y está jugando Troviani. Ahí va de nuevo Carreño. Activo el reemplazante de Dabroski. Siempre Carreño. Gran jugada. Y hay gol de Colo Colo. Salgado. Una gran jugada de Carreño. Y Salgado anota para Colo Colo. Colo Colo 1. Cobreloa 1. Dos minutos en el segundo tiempo. Notable acción de Carreño. Y el oportunismo de Salgado para tocarla sobre la salida del Gatos Verde. Esa es toda la jugada de Carreño. Le gana a Tello. Le gana a Tavilo. Le gana a Gómez. Y que bien Salgado para tocarla, para cachetearla. Contra la salida del Gatos Verde. Salgado. Ilustre goleador de este grupo 1. Pizarro. Tiene espacio Rubén Espinosa. Por allá lo va acompañando Salgado. Siempre Espinosa. Espinosa. Uh, poste, ¿ah? Dio en el poste. Manoteó Demi y dio en el poste. Puebla está en otros sectores, en otros menesteros. Ahí va el tiro. Ni siquiera manoteó. Le picó la pelota y dio en el poste. Yo creí que le había arrosado Demi. De nuevo la amenaza Naranjo. Ahí está Troviani Covarrubias. Marca de Ormeño. Troviani inventó Covarrubias. ¡Troviani! La respuesta hay córner. Ah, tiene razón Troviani. Sí, la pelota arrosó. Era un hombre de Colo Colo. A ver si me tiene coño. Jugó bien todavía, ¿eh? Por allá aparece Puebla amenazando. Controla Bello. Soto. Hizo un disparate de pase Puebla. Y curiosamente se quedó arriba, ¿eh? Un hombre de Carreño con Espinosa. Cuando se juntan estos dos andan muy bien. La marca de Cabrera. Y Salgado solo y gol. Salgado ganando para Colo Colo. Una gran jugada entre Carreño y Espinosa. La salida del gato Osven. La aparición de Salgado. Salgado. El goleador de Copa Libertadores. Anota para Colo Colo en el minuto 25 del segundo tiempo. Se paró Salá para festejar. Porque a los 25 está ganando Colo Colo. El centro de Rubén Espinosa. La pelota que no puede ser controlada por Osven. Y ahí está Salgado para decir. Gol para Colo Colo. 25 del segundo tiempo. Cuando estamos acercándonos a los 34 del segundo tiempo. El propio Álvarez para el tiro libre. Morón con problemas. Llegó Pindinga. Pindinga. Se rehace la defensa de Colo Colo. Ganó González. Álvarez. Ahí saque de meta favorable a Colo Colo. Momento de angustia para el subcampeón chileno. Y ahora quedan un poco más de dos minutos Arturo. Qué victoria está obteniendo Colo Colo. Faltan segundos para que esto concluya. Tavilo. Los Colo Colinos piden la hora. El público de Calama está un tanto disgustado. Juega Pindinga. Pindinga Muñoz. Atención. Pindinga. Y el gol de Cobrelo. Pindinga Muñoz. La pelota rebotó. Era un defensor de Colo Colo. Engarrido. Tengo la impresión. Cambió un tanto la trayectoria. Y en los 44 minutos con 30 segundos. Jorge Pindinga Muñoz. El gol para el equipo de Cobreloa. Revisamos la jugada. La última jugada del partido a lo mejor. Ahí va. No rebote en nadie. La pelota lisa y llanamente se va. Allá. Pero el centro me parece... Pero era muy buena la jugada de él. Es muy buena. Le pega al lado interno del pie derecho. Yo creo que va buscando un poco el arco. Le pega al lado interno. Se abre Morones creyendo en un centro. Y la pelota se le cuela entre él y el poste. Sin que nadie la toque. Ya vamos a ver en cualquier momento.